A la tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo. Con su venia, presidente, saludo con muchísimo respeto y orgullo a las personalidades que hoy están de visita en el Senado, especialmente a las mujeres que son altamente reconocidas en nuestro país, especialmente a nuestra galardonada María Elena Chapa, que sin duda honra a todas las mujeres de México. Este 8 de marzo debemos reconocer los avances, pero también los pendientes en materia de la igualdad de género. Debemos celebrar que el Día Internacional de las Mujeres los medios de comunicación hayan ofrecido extensos espacios a los temas de nosotras, por ejemplo, el del acoso sexual. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual puede presentarse cuando la condiciona a la víctima para obtener algún beneficio laboral, un aumento, una promoción o incluso mantener el empleo. También señala el organismo la existencia de ambientes laborales hostiles, donde se intimida y se humilla a las mujeres de manera cotidiana. El mundo presta atención, y qué bueno, a las denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo, pero desgraciadamente no parece existir el mismo interés, cuando el mismo delito, incluso otros peores, afectan a la inmensa mayoría de las mujeres, especialmente a las mujeres de escasos recursos. No es el único espacio donde las diferencias económicas, la desigualdad brutal que vivimos pasa la cuenta. Según las cifras del UNICEF, las posibilidades de que una mujer muera por condiciones vinculadas a la maternidad son 40 veces más altas en los países pobres que en las naciones ricas, y en los países más pobres las posibilidades son 150 veces mayores. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2015 murieron en el planeta 303 mil mujeres por complicaciones del embarazo o el parto, la mayoría de ellas en países pobres y por razones que pudieron haberse evitado. La desigualdad social mata. En cuanto a la mortalidad materna, en los países desarrollados la relación es de 12 por cada 100 mil nacidos vivos, en los países pobres es de 239 por cada 100 mil. Otro rostro terrible de las prácticas que hacen víctimas a las mujeres es la trata de personas. Según las cifras de Naciones Unidas, cada año son retenidas 4 millones de personas, 75 de cada 100 son mujeres y niñas. Las redes de tráfico que se extienden por todo el planeta se enfocan sobre todo a la prostitución, pero también a la esclavitud laboral. El año pasado, por estas fechas, la Cepal dio a conocer un informe en el que destacó que el 78 por ciento de las mujeres en la región latinoamericana están ocupadas en sectores de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con la tecnología y la innovación. Las mujeres también padecen las mayores tasas de desempleo y persiste la desigualdad salarial, pese a que firmamos el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneración, al trabajo igual, salario igual, que entró en vigor hace 64 años. En México, al conjunto de demandas relacionadas con el mundo laboral y la maternidad, las mujeres debemos agregar, por desgracia, el veneno de la impunidad y la injusticia. Más de 200 mujeres son asesinadas cada día y 20 millones aseguran haber sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. Termino diciendo que de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, publicado a principios de este año, en México son asesinadas cada año 2 mil 746 mujeres. En 2016 se presentó un repunte de feminicidios al promediar siete casos cada día. El Instituto atribuye dichas cifras, entre otras causas, al incremento de la violencia vinculada a la delincuencia organizada, sumando a factores estructurales, sumado a factores estructurales como la discriminación y la inseguridad. Por otro lado, recalca el Instituto la importancia de la declaratoria de la alerta de género en estados y municipios como un mecanismo político capaz de brindar protección a las mujeres y obligar a que las autoridades asuman sus responsabilidades en esta materia. Hoy digo a las mujeres, es hora sin embargo de conmemorar juntas, de compartir la alegría de la vida y sobre todo la alegría de poder luchar y gritar que nos queremos todas juntas, ni una menos. Gracias.